El manto de polvo del Sahara persiste y sigue dejando imágenes impresionantes a lo largo y ancho del país, llegando hasta la cornisa cantábrica, teniendo de rojo playas y también montañas. La masa de aire africano que ha arrastrado la borrasca celia hacia España ha llegado también a Portugal y Francia y va camino de Europa central. Las altas concentraciones de polvo sahariano todavía persisten y ayer se tradujeron en un incremento de las visitas a urgencias por problemas respiratorios en el sureste del país, donde la calidad del aire ha alcanzado la categoría de extremadamente desfavorable. Según la EMET, las regiones donde se alcanzarán los peores índices serán Andalucía, Murcia, Extremadura, el oeste de Castilla-La Mancha y de Castilla y León y Madrid. En estas zonas se empeorará sensiblemente la visibilidad y se elevarán las temperaturas. Para hoy se mantienen las recomendaciones de cerrar puertas y ventanas, beber agua y salir lo imprescindible y con mascarilla, además de evitar hacer ejercicio físico al aire libre. El polvo en contacto con la nieve da lugar a la conocida como lluvia de barro, que ya ha afectado a pistas de esquí como las de Valdezcaray en La Rioja y Valdezquí en Madrid. Esta última permanece cerrada desde el martes.